...que Cristina fuera... Operativo Clamor, el famoso Operativo Clamor, ¿no? Ella no tiene nada que ver con eso, se lo están pidiendo, ¿no? Como la idea de la proscripción. Ella está proscripta según su narrativa, pero en realidad se autoproscribe. Allí está Álvaro Norro, que nos muestra algunas de las imágenes de este plenario. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo grande para vos. Es así, a las 4 de la tarde comenzó el plenario en Avellaneda. Quienes dieron inicio y la bienvenida, no en este sector que estamos mostrando. Este es el escenario central. Pero a las 4 de la tarde fueron Mario Seco y el Cuervo Larroque. Mario Seco, intendente de Ensenada, líder de la mesa de Ensenada, donde políticamente se teje un poco lo que es la candidatura de Cristina presidencial para este año. Bien estaban marcando para las 18.30. El fin estaba pensado a las 18, se está corriendo para las 18.30 horas. Será con la palabra de Máximo Kirchner y también de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kerner, el vicepresidente de la Nación, no estará presente. El eslogan, obviamente, es luche y vuelve. Todo indicando, todo se ve en las imágenes de Cristina, de Perón, de Néstor Kirchner, bandera que comparten las tres. También intendentes que están presentes, agrupaciones políticas, sociales, sectores, sindicales también que están ubicados en este predio de la UTN en Avellaneda. Vos sabés que cuando llegás, te voy a estar mostrando, hasta la acreditación de prensa tiene ese eslogan. Le voy a decir a Pablito, mirá, me voy a acercar a la cámara, ahí te está haciendo un paneo. Lo que te está mostrando, Pablo, ahora es lo más cercano al escenario principal, sacando las sillas para los invitados especiales. Ahí fijate, como si fuera una especie de recital, viste que tenés campo y después tenés un campo ya, pero con la gente sentada. Bueno, ahí tenés las sillas blancas y ahí el escenario con las imágenes de luche y vuelve, plenario de la militancia, Cristina 2023. Y cuando uno viene a acreditarse, también la acreditación que tienen los periodistas es exactamente igual. Y con el eslogan Cristina 2023, plenario de la militancia, prensa, luche y vuelve. En este momento se están dando las diferentes comisiones y permanentemente las carpas que están ubicadas en este predio de la UTN, se grita Cristina Presidenta. Esto es lo que está pasando y está un sector de la cámpora también ubicado acá. Mirá, me voy a acercar a la cámara y te voy a mostrar la credencial. A ver si hay Pablito que me va indicando. Sí, Pablito de Tren, un abrazo. También tiene Cristina Presidenta. Presidenta, Pablito de Tren, un gran trabajo. Nosotros estamos ubicados en una imagen aérea. Ya vamos a estar recorriendo, si querés, el predio. Pero ya directamente la credencial de prensa, ya con Cristina 2023. Desde la ciudad de Buenos Aires hasta que llegás a Avellaneda, vas encontrando carteles y afiches y pasacalles justamente. Con el eslogan, luche y vuelve. Y también Cristina 2023. Álvaro, excelente. La verdad que hay planos generales, planos en detalle. Es la crónica que nos contás. No nos vamos de ahí. Pero saludo a Facundo Nehamsky, que está en línea ahora mismo. Para hacerle escuchar, Facundo, ustedes lo conocen, es un eximio analista político. Le vamos a hacer escuchar el corte de Mario Sheco, el audio, el video, en donde se expresa de un modo... A ver, ¿cómo decirlo? Agitando los trapos, como se dice habitualmente en la cancha. Escuchémoslo. Compañeras, compañeros, por supuesto que los esperamos todos. El sábado a las 16 horas empieza el plenario de la militancia y los esperamos para juntos poder definir lo que va a venir. Y lo que viene es Cristina, presidenta. Digo, está claro que nosotros estamos con esa convocatoria, estamos trabajando muy fuertemente. No nos van a llevar por delante con esas proclisiones. El pueblo se va a parar de mano y te queremos invitar para que seas parte de esta convocatoria. Es el pueblo el que se va a parar de mano, Facundo Nehamsky. Buenas tardes. Hola, Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a vos y a vos. No son en blanco y negro, otras proclamas, luchas y vuelve. No tiene comparación con la dictadura en ese momento y la proscripción del peronismo. ¿Funciona esta narrativa o está en el microclima, digamos, de los seguidores más creyentes? Mirá, un colega tuyo, que no vamos a revelar el nombre, el otro día estábamos charlando y yo le estaba dando los datos de una encuesta que hicimos hace una semana y estábamos tratando de hacer una lectura en forma conjunta y yo creo que, digamos, la Argentina que viene, es una intuición, es una Argentina que está por fuera de la antinomia cántica. Me parece que la sociedad está cansada de esa tensión que atravesó la política argentina durante los últimos 10, 12 años y si vos ves que está hoy eligiendo la gente, son candidatos, cuáles son sus figuras preferidas, independientemente de su moderación o su radicalización en el discurso, si aparecen más rupturistas, más dialoguistas, son aquellos que se paran por fuera de esa antinomia. Entonces, me parece que en eso te planteo la respuesta, ¿no? Por supuesto que todo dirigente político tiene la libertad de hacer la convocatoria política que quiera, pero me da la sensación que, digamos, la idea de que Cristina Kirchner es la mejor candidata posible para el peronismo en el 2023, es una idea que carece de sustentabilidad en cuanto a la legitimidad popular. Ningún análisis ni ninguna investigación puede sostener que Cristina sea una candidata competitiva pensando no solo en la primera vuelta, sino sobre todo en un hipotético balotaje, porque hoy estamos en una elección que se parece más a una elección de tercios que a una elección de mitades. Por lo tanto, casi con seguridad, la Argentina va hacia un balotaje. Y además no se baja ni Cristina ni Macri, porque, bueno, de algún modo dicen que no pueden pasar ese caudal de votos que cada uno representa, pero también con una alta imagen negativa. Digo, Cristina debe ser una de las dirigentes con más alta imagen negativa, junto con, a ver, estoy pensando en el propio presidente Alberto Fernández, ¿no? Efectivamente, por eso yo te decía, digamos, aquellos que se han puesto en los polos, que se han ubicado en los polos de la denominada grieta, podemos llamarla antinomia, no importa, son aquellos que portan en general, por supuesto, tienen un núcleo duro que los adora o los sostiene fuertemente, pero son aquellos que tienen los techos electorales más bajos y son aquellos que más imagen negativa tienen. Por lo tanto, por supuesto, ocupan lugares de jefatura política en sus espacios, son muy relevantes e inciden, pero son muy poco competitivos para competir electoralmente. A ver, son como esos líderes de vestuario, pero que en la cancha, digamos, no son los mejores jugadores, no son jefes de vestuario, pero después cuando salen a la cancha les cuesta sostener el juego, quizás porque tienen un juego antiguo, quizás porque ya están grandes, quizás porque los compañeros ya no confían en ellos. Lo cierto es que me da la intuición, por los números que estoy viendo en las últimas investigaciones que realizamos, que la Argentina demanda líderes que se ubiquen por fuera de esa tensión. ¿Paula? Facundo, ayer, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer en su discurso, Cristina Kirchner desliza dardos hacia Javier Milei y en esta encuesta de la que vos hablabas que hicieron, midiendo a los candidatos por sí solos, sacando a Cristina Kirchner, en una encuesta donde no está Cristina Kirchner, Javier Milei aparece como el candidato único, en sí mismo no con la fuerza, pero sí como el más elegido, ¿no? ¿Cómo está jugando Milei ahora? Cuando vos haces una investigación presencial, domiciliaria, que vas, digamos, a la casa de la gente, como se dice, a la vieja usanza, ¿no? Investigaciones clásicas, donde podés encontrar a los jóvenes que en los teléfonos o en las investigaciones telefónicas no aparecen, vos encontrás que Javier Milei es un candidato que se ubica casi cerca de un 25% de la intención de voto y lo ves muy cercano a las dos primeras fuerzas. Ya es muy difícil hablar de un sistema bicoalicional en la Argentina. Por supuesto, todavía sigue en tercer lugar, pero esa candidatura, sobre todo, hace mucha fuerza en el sector de menores de 29 años, donde sin duda la libertad avanza es la primera fuerza entre todas las fuerzas políticas. ¿Y en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tenés algún candidato que llegue a los 20 o que lo supere? A ver, ningún candidato en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio llega a 20 puntos. Podría ser Cristina en algunas hipótesis, depende contra quién los hagamos competir, pero en general lo que vemos en las dos fuerzas políticas principales, aún descendiendo de sus picos históricos, es decir, Juntos por el Cambio no nos da 41 puntos y en el Frente de Todos mucho menos los 49 que supo alcanzar en el 2019. los candidatos que aparecen con más medicamentos son aquellos candidatos que, insisto, se paran por fuera de la antinomia K-Anti-K y parecen superar la etapa histórica que nos tocó vivir hasta ahora. Hay una sociedad que está cansada de esta disputa porque hay un tema, Hugo y Paula, y esto es así, se ha demostrado improductiva para la Argentina. Porque hay tensiones políticas que son productivas y que hacen que las sociedades produzcan más, ¿no? Pero hay tensiones, es como la familia, ¿no? Hay algunas competencias que hacen bien y hay competencias que son negativas. Claramente, muchos dicen que va a haber alternancia, los oficialismos pierden en todos lados, incluso en lugares en donde hacen gobiernos más aceptables que estos. Pero en el medio tenemos toda una narrativa. La narrativa de esta puesta en escena, Cristiana no aparece porque claman por ella, suponete. Ella que habla de proscripción, no existe tal figura realmente, pero ella dice me voy a autoproscribir para que no sean ellos los que me proscriben y la idea esta que empieza a crecer en algunos sectores, recordemos que el peronismo se agrupa todo cuando se trata de una elección, de una votación ilegítima porque hay una candidata, una gran candidata proscripta. ¿Puede funcionar esto en el escenario de cómo está la gente digamos, cansada, harta, ¿no?, de la dirigencia? ¿Puede prender esta idea o no? A ver, vos lo señalas, Hugo, la sociedad está muy cansada, la sociedad, digamos, no ve que la política sea productiva a sus reclamos y a sus necesidades, eso genera una sociedad desmovilizada, la sociedad no se moviliza ni por Cristina ni contra Cristina, digamos, en general no se moviliza en grandes movilizaciones, en movilizaciones de masa como pudimos ver en la primera década del siglo XXI y entonces, digamos, la argumentación al estilo Lula carece de fundamento en tanto y en cuanto todo el mundo sabe que Cristina se podría presentar, esto no quiere decir que en un debate político, electoral, otro candidato podría decirle que fue sentenciada y está compitiendo en una elección, pero la realidad es que no hay ningún impedimento legal para que se presente, no creo, y esto lo digo ya desde la intuición, no desde la investigación, no creo que el peronismo acompañe una postura de... De legitimar las elecciones, por ejemplo. De ir a elecciones, a reglamento y quitarle legitimidad planteando que si Cristina no se puede presentar porque está proscripta, entonces las elecciones carecen de fundamento. Más bien, lo veo al peronismo tratando de buscar un candidato que pueda ser competitivo en las elecciones y de alguna manera, digamos, virando más hacia el centro, centro moderado. ¿Y a quién ves? Más a Scioli que ahora se reúne con Alberto y se aleja del quinerismo, más a masa que parece más cerca al quinerismo. Ves a Guado de Pedro acompañando, tal vez como candidato a vice. Ves a Kicillof que va a hablar en un ratito. ¿Qué es lo que el Frente de Todo tiene para ofrecer a una ciudadanía que me parece que les ha bajado el pulgar? Pero no sé, tal vez no. Mirá, ahí dependemos un poco de la estrategia que defina Cristina. Si Cristina define que la mejor estrategia es tratar de ser competitivos y ganar la elección, me imagino que el perfil de las candidaturas va a ser más el estilo, como decías vos, más Scioli. Ese estilo de lo que en otra época se decía de los candidatos aire y sol. Candidatos aire y sol, se lo llamaban en un momento. Es decir, candidatos que no despiertan tensiones, no tienen planteos rupturistas y que hacen un peronismo más amigable para los mercados, incluso para los adversarios del peronismo. Ahora, si la definición del kirchnerismo es tratar de marcar la cancha, mostrar su peso político hacia el interior de ese espacio político y demostrar que es la primer minoría al interior del justicialismo, bueno, ahí es probable que podamos ver un candidato con rasgos más kirchneristas que trate de obtener todo el peso político electoral que le puede transferir Cristina. Ahora, dejame decirte Hugo, esta jugada es muy arriesgada porque no nos olvidemos que al ser elecciones presidenciales también está en juego la composición de la Cámara de Diputados, los senadores, entonces jugar con un candidato que no tenga tanto peso electoral me parece muy riesgoso para el kirchnerismo, no pensando en la primera jugada sino en las jugadas siguientes que son cómo se va a posicionar frente a un gobierno de otro poder político. Mis compañeros tienen preguntas, Facundo, quiero aprovecharte porque Martín Soria, el Ministro de Justicia, habló sobre esta teoría que empieza, Claudio Jacqueline lo escribió muy bien en La Nación en la semana, que empieza con esta idea de la proscripción y lo que puede pasar en las elecciones. Así lo dijo el Ministro de Justicia Martín Soria, mirá. La verdad que podrían ahorrarnos todo este circo y escribir en una sola hoja en más de 1.600 páginas de nada que a este Poder Judicial no le importan ni los hechos ni las pruebas y que el objetivo realmente fue, es y será prohibir, prohibir que Cristina vuelva a participar de la vida política o a ser presidenta de todos los argentinos. Esta es la realidad de lo que estamos viendo en este fallo del día. Es decir, si legitimás por supuesto a la justicia, ¿no? Legitimás a los medios y que ahí tuvo una campaña proscripción, bueno, ahí es preocupante me parece. ¿Qué pensás? Siento de la fuerza. A ver, me parece hay un recurso del kirchnerismo más duro que nuclea a Cristina que tiene que ver con su posicionamiento hacia el interior del frente de todos, de cómo negocia hacia el interior del frente de todos, que es, con Cristina vale mucho más que sin Cristina. Correcto. Es un espacio político que es Cristina dependiente en cuanto a su potencia de negociación hacia el interior. Por lo tanto, si no está Cristina, si Cristina se corre, si Cristina desaparece, es muy probable que el resto del peronismo de alguna manera voy a decirlo así, tome revancha de los sectores más duros del kirchnerismo que han, digamos, negociado durante muchos años con todo el peso de Cristina en las boletas, ¿no? Con todo el peso de Cristina en la negociación. Ahora Facundo, hagamos un juego, hagamos de cuenta que la elección es mañana. ¿Quién gana mañana si la elección se hace mañana y la gente va a votar mañana? Es imposible. Con paso, sin paso. Mañana se define, mañana se define. ¿Quién está mejor posicionado en este momento? Bueno, a mí, digamos, me da la sensación que lo más probable es que veamos, por supuesto, una primera vuelta con candidatos moderados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y con Javier Milei protagonizando por Libertad Avanza tratando de terciar en el primer puesto. Me imagino, me imagino porque, a ver, en general, y esto insisto, no tiene que ver con si los candidatos son radicalizados en su discurso o en su verba, sino si se paran por fuera de los dos polos, y creo que la elección en la Argentina, las elecciones presidenciales terminan siendo protagonizadas por candidatos que de alguna manera van en búsqueda del votante medio. El votante medio puede ser un votante que está muy enojado con la política, muy enojado con la política que vota Javier Milei, o puede ser un votante muy enojado con la grieta que puede votar a Larreta o a Maza. Sí, Gastón, dale. No, Facundo, en este juego que planteaba Paula recién, en definitiva, desde la otra vereda, ¿quién sería el candidato que mejor se perfila en Juntos por el Cambio? Mirá, ahí tengo que serte totalmente franco, nosotros hacemos dos modalidades de investigaciones. Cuando usamos la modalidad de investigación que se denomina telefónica, digamos, las nuevas tecnologías que se utilizan para medir la opinión pública, telefónica, online, nosotros vemos una elección muy pareja, muy peleada entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta. Cuando nosotros utilizamos la modalidad presencial domiciliaria, ahí nosotros vemos un predominio de Horacio Rodríguez Larreta, es decir, mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la biblioteca para el otro, las encuestas, digamos, no son un pronóstico deportivo, y esto es importante que ustedes hagan permanentemente docencia con sus televidentes que no crean que no es una tómbola que nosotros hacemos ni una apuesta deportiva, tratamos de investigar lo que sucede en la opinión pública y la verdad que teniendo en cuenta los antecedentes de las últimas elecciones, no solo en la Argentina, sino en el mundo, se nos ha hecho muy difícil ese pronóstico. Facundo, pero eso es lo que hoy estamos observando en comportamiento de la investigación en la opinión pública. Facundo, respecto a los antecedentes, Cristina está muy preocupada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ¿existen antecedentes en que con un salario tan golpeado en términos de dólares algún oficialismo haya conseguido la reelección? No, bueno, lo que preguntás vos es una... Es la respuesta o la pregunta que nos hacemos todos los investigadores cuando vemos que hay una elección de tres tercios y que en algunas hipótesis de ballotage, algunas hipótesis de ballotage, el peronismo puede pelear la elección palmo a palmo. La pregunta es, ¿puede un gobierno con inflación de 100%, escasez de dólares y caída del salario ganar una elección? La respuesta es obvia, no, digamos, y menos con estos niveles de inflación. Pero bueno, la política es el arte de lo posible y nunca hay que decir no porque después ustedes nos pasan el televiso como se decía antes, el video haciendo el pronóstico errado, pero uno tendría que decir lo menos probable es que la elección la gane el oficialismo teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el gobierno en resolver una cuestión central como la inflación. Facundo, muchas gracias, interesantísimo. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, una de las notas de la semana la consiguió Elizabeth Piqué, ustedes saben, trabaja muy bien, muy seriamente y entrevistó nada menos que al Papa que se decidió a dar una nota y reveló que tiene intenciones de venir a la Argentina. ¿Puede haber alguna fecha? Alguna puede haber, pero primero escuchamos parte de la nota porque ella habló de política, se metió en la política el Papa, por supuesto que dijo algo que uno cree que en general acá lo utilizan políticamente al Papa más allá de los argumentos o de lo que pueda pensar cada uno de nuestro...